El director nacional de Miss World México, Hugo Castellanos Jiménez, fue levantado al salir del centro nocturno Ópera, señaló el Procurador General de Justicia del Estado, Marta Antonio Higuera Gómez. Durante este lunes y hasta el próximo miércoles en Sinaloa se presentarán lluvias de intensidad por la cercanía de la tormenta Javier. Luego de que el pasado viernes los choferes del tránsito público fueran sometidos a un examen sorpresa de antidoping, el director de Realidad y Transporte, Domingo Ramírez Armenta, informó este lunes que se detectó a cuatro con problemas de drogadicción. Gracias.